Ojalá se traslade en hechos la vocación de consenso y el valor de la palabra que puso el Intendente en su discurso en cuanto a la actitud que asumen los concejales en la cotidianeidad del Consejo Liberante. Sin duda, la deuda más grande puede llegar a tener a parte en déficit de los servicios, que es algo que hay que apuntar. Quizás es la Secretaría de Derechos Humanos, con relación al crecimiento y fortalecimiento de la democracia y a la protección de los derechos de las mujeres, o sea, en lo personal creo que la concejal Sosa también y las mujeres nos vimos muy afectadas en el Consejo Liberante, en cuanto a la actitud del Secretario de Medios que nunca tuvo una sanción y una discusión desde la política, lo cual a mí me parece insalvable, la carencia de cortesía de ese lugar. Por eso sí, desde ese punto, por lo menos desde la experiencia personal, puedo no coincidir en nada y espero, sí, que sea una deuda que se salde. Todavía tenemos un año, espero que realmente esto se cumpla porque es una situación muy delicada. Con relación a la presencia de los bloques, yo me alegro y saludé al concejal, a todos los concejales del Frente de la Victoria en particular, porque sé el esfuerzo que hicieron, sé que en su momento en la legislatura quizás el bloque de Cambiemos no hizo esto, en acompañar al gobernador Bordet, y me parece que es un gesto muy importante porque yo sé lo que cuesta, porque de muchas maneras puedo sentirme como no parte del bloque de Cambiemos dentro de la ciudad de Paraná. Y aún así, me parece que se dio en un ámbito de respeto y de cuidado esta sesión, esta primera sesión, y ojalá marque a partir de las diferencias igual un nuevo rumbo en cuanto a la tolerancia y el trabajo en conjunto de las diferentes voces dentro del Frente, pero especialmente dentro de la concepción de una democracia republicana que me parece que es una de las banderas, no solamente de la Unión Cívica Radical, sino también del justicialismo, como también de cualquier partido político que es necesario que se enaltezca. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por venir, y bueno, esperemos poder estar a la altura de las necesidades de la gente, tal cual lo manifestó el Intendente que es su vocación, y ojalá esto se dé todos los días desde el Consejo Deliberante, también es la nuestra, así que replicaremos o duplicaremos los esfuerzos.